Hacia la medianoche de este miércoles, un hombre resultó herido en el barrio 22 de Marzo, Comuna 3 de Barranca Bermeja. Según testigos, los hechos se registraron cuando la víctima Tyson Jiménez se encontraba cerca de su vivienda y sujetos desconocidos atentaron contra su vida, ocasionándole una herida de bala en su pierna, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de la ciudad. Autoridades competentes adelantan labores de investigación para dar con la ubicación de los responsables del hecho. Hasta el momento no hay mayores detalles de lo sucedido y la policía no ha emitido pronunciamiento ante el hecho.